¿Qué es el pueblo de Oaxaca? En este caso tenemos ocho estados de la república, de los cuales todos son maguerines silvestres, con procesos artesanales. Y bueno, en este caso tenemos Puebla, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Sonora, Oaxaca y el último de San Luis Potosí. Este de San Luis Potosí es el único mezcal que vas a poder degustar de esta región, totalmente artesanal. Utiliza uno de los destiladores más antiguos que existen, que es el destilador capacha. Bueno, en cada uno de estos, por ejemplo, el destilador de Puebla es barro con el capitelo, el casco, es de madera. En este caso es todo cobre, en este es madera también, capitel y barro. En este caso es las tinas, lo peculiar de estas son las tinas de fermentación, son de cuero de toro. Se destila con barro y se condensa con un radiador de auto. En el de Oaxaca es el proceso de fermentación, igual es cuero de toro y toda la doble destilación es en barro. En el de San Luis Potosí es todo barro. La diferencia es que tiene una, que cacha el mezcal después de ser condensado, es como un olla de piscoles. Y bueno, pues de aquí también tenemos la miel de agave o el néctar de agave. Sale del agave azul tequilán agüero, que es del estado de Jalisco. El blanco es el que sale de todo el proceso de elaboración, que es la cosecha que tenga la piña, ocho años de madurez, y pasa al horneado, que se hace, digamos, más o menos como dos toneladas de piña, ya cortada, se meten a un horno que es tipo como de barbacoa, que es en la tierra. Se te pasa con piedra de río, con una temperatura, no sé, como de unos cero grados aproximadamente. Se mete, pasa como unos cuatro días, y ahí se pasa a lo que es la molía, en donde va jalando un caballo, jala el caballo, toda la piña que ya se coció y la hace tíritas. Hasta la fermentación, la fermentación se echa a perder, por así decirlo, la bandera prima, que es donde los alcoholes se suben y donde se va a convertir en mezcal. De ahí pasa al famoso alambique, y del alambique se destira, y ahí obtenemos el mezcal.